En este caso, tiene que ver con el deporte y una tradicional competencia que se va a desarrollar en aguas del lago San Roque. Bueno, Yanina, ¿llega esta regata el 25 de mayo aquí a Villa Carlos Paz? Así es, ya está todo listo el próximo sábado y domingo. Nuestra ciudad va a ser sede de la regata internacional de Remo Villa Carlos Paz 2024, donde vamos a tener más de 300 participantes de 22 clubes que van a estar compitiendo en la regata oficial, promocional y de velocidad, que se van a realizar el sábado durante todo el día y el domingo hasta el mediodía, como ya es una tradición. ¿De dónde vienen algunos de estos clubes? Tenemos remeros de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe y también de Paraguay en esta oportunidad, por eso también es internacional, estamos muy contentos porque son clubes paraguayos donde nosotros hemos ido en distintas oportunidades y que poder recibirlos en nuestra casa y en nuestro lago San Roque, la verdad que es un gusto para todos. ¿Vienen remeros principiantes, amateos, también profesionales? Exacto, vienen tanto remeros principiantes, promocionales, chicos que recién comienzan, como también remeros máster, remeros que forman parte de la selección argentina de Remo, que han estado compitiendo en los preselectivos, que han estado también personas que nos han representado en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales, en los Panamericanos, Subamericanos, así que la verdad que el nivel que vamos a tener este fin de semana en el lago San Roque es muy bueno y está buena también la posibilidad de que todos se puedan acercar y puedan conocer un poco más de este deporte, de cómo se desarrolla una competencia de Remo y todos los detalles. Bueno, y lo que genera también para nuestra ciudad, ¿no? Obviamente, genera un movimiento muy grande, estos 400 remeros que vienen, vienen con todas sus familias, vienen con amigos, generan un movimiento, y no solamente se quedan el fin de semana de la regata, sino que también tenemos muchas consultas que vienen el jueves, se quedan hasta el lunes, martes, aprovechan los descuentos, aprovechan los beneficios, las promociones que hacen desde la hotelería, desde la gastronomía, y también el trabajo que desde el club tenemos con hoteles y con restaurantes para ofrecerles distintas alternativas también a los remeros que nos eligen. ¿Desde qué punto se van a estar juntando? Nos vamos a estar reuniendo, como siempre, en los muelles de la Asociación Cordobesa de Remo, así que los esperamos a todos ahí en Jerónimo Luis de Cabrera, Esquina Artigas. ¿El sábado desde qué hora? El sábado de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el domingo de 8 de la mañana hasta las 13 horas. Además, el 25 de mayo vamos a tener nuestro tradicional locro de la Asociación Cordobesa de Remo, que es a beneficio del equipo juvenil, que ya se están preparando los padres para la próxima regata después de Villa Carlos Paz, donde van a estar compitiendo durante el mes de julio en la localidad de La Plata. Así que con este sentido es que vamos a estar vendiendo locros, todos los que quieran, que ingresen a las redes sociales de la Asociación Cordobesa de Remo, Asociación Cordobesa de Remo en Facebook, o Remo ACR en Instagram, y ahí pueden buscar la información para poder encargar la porción de locro. ¿Cuándo hay tiempo? Hay tiempo hasta el viernes. Ah, bien, bien. ¿Y la porción a cuánto estará? La porción está en 4.500 pesos, y también está la opción de locro VI para las personas que son vegetarianas y veganas. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro primer bloque del día. En un ratito...